Del 17 al 20 de noviembre, la Profeco desplegará su personal en un operativo de vigilancia como parte del Buen Fin, en el que verificarán los precios. Cabe destacar que desde que inició el mes se mantuvo un monitoreo a través del programa Quiénes Quienen los Precios a fin de prever las altas y bajas que se pudieran registrar. Para la atención a quejas, la Procuraduría Federal del Consumidor instalará un módulo fijo en la Plaza Comercial de Galerías los cuatro días consecutivos del Buen Fin, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. El operativo iniciará desde las cero horas del viernes 17 de noviembre en los distintos supermercados de la zona metropolitana, como Son Soriana, Walmart, Sam's Club y Bodegas Ahorrera, por mencionar algunos. Además, la delegación ofrecerá atención telefónica y se instalarán guardias de atención a consumidores en la oficina de la delegación Profeco Zacatecas. De acuerdo con la información oficial, ante cualquier queja se realizarán conciliaciones inmediatas en las oficinas de la delegación y el módulo de atención de quejas en galerías. Para Sistema Informativo CISART, Yvette Martínez. Gracias. Gracias.